En una industria compleja y globalizada como la de las telecomunicaciones, la auditoría de ingresos se presenta como un ejercicio difícil para los gobiernos. Un 80% de las auditorías tributarias realizadas sobre grandes compañías conllevan ajustes fiscales. En el sector, muchos de los proveedores han afrontado elevadas sanciones al no declarar sus ingresos actuales. Vicio Revenue es un sistema innovador que rastrea y verifica los ingresos de las telecomunicaciones. Esta solución mide todos los eventos que generan ingresos, así como los tributos asociados y muestra la información en paneles en tiempo real. Con Vicio Revenue, las autoridades recogen de manera independiente los datos que precisan para monitorizar y garantizar el cumplimiento normativo, agilizar las auditorías físicas, y los procesos de ajuste tributario, trazar una imagen fidedigna del mercado con estadísticas actualizadas. Esta plataforma verifica mil millones de transacciones relacionadas con las telecomunicaciones cada día en varios países. Vicio Revenue representa uno de los incentivos más poderosos para garantizar una mayor transparencia y cumplimiento fiscal en el sector de las telecomunicaciones. Descubra más sobre la solución de Vicio Revenue de GBG. Solicite una demo completa.